Luz Luz ¿De qué es ese overflow? ¿Ah? Es overflow que esta en la pareja. ¿Ese overflow? No, pero no esta afuero. ¿Está afuero? Si te ha dado el rayo. ¿Estas afuero de esta? ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Estas afuero? ¿De abajo está afuero? ¿Está afuero? ¿Estás afuero? ¿Cómo estás filmando? ¿Cómo estás filmando? ¿Cómo estás filmando?